Bien amigos, en este momento el gobernador regional viene realizando una supervisión in situ en el hospital Belén. Según el reporte habrían sufrido algunos daños la infraestructura del hospital frente al sismo realizado el día de hoy en nuestra región. Un ratito más, usted también. Nosotros también venimos con el gobernador regional y con los ingenieros. Como vemos en este momento viene realizando un recorrido de supervisión. Bien amigos, desde acá empezamos porque iban a vivir por las otras fallas. Gracias. 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 Esta idea. En que marco la idea. Chichén. Sí, pero hay otros que ya lo vieron. Es igual. Es igual. Es igual. Santa y colombia. ¿Y aquí qué están pensando hacer? Hay que reemplazar el enchape. Tiene que reemplazar. Tiene que sacar el enchape y mover el reemplazar. En ella también. ¿Y en la parte del...? Ahí se tendría que hacer un corte. Un corte del disco. Un corte del disco. Cortarla para que separe el muro con la estructura. ¿Y eso en qué tiempo? ¿Rápido? ¿Días? Dependiendo Cuáles son las áreas. La ocupada. Esto es transitorio. Esto es transitorio. Tienen que salir ellos de aquí. Y hacia adelante. Termina. En este momento, como les informamos, viene realizando... En este momento, el gobernador regional viene buscando las soluciones para poder atender el área que habría sido afectada ante el fuerte fisismo ocurrido el día de hoy en la madrugada. La zona que está siendo verificada es la zona de UCI Pedriatría. ¿Y la zona de UCI Pedriatría. Aprende en Europa, la zona de UCI Pedriatría cada drasticidad. ¡Suscríbete al канta de la wied호a!